¡Atenso a la misión! ¡Atenso a la misión! Ahora la da por untarse crema pa' adelgazar Se unta un tarro cuando de noche se va a acostar Se unta en la pierna, se unta en el cieso y en la papada Esto pa' ti, pa' mí Tato un día, misionero, misionero, misionero ¡Atenso a la misión! ¡Atenso a la misión! ¡Atenso a la misión! ¡Atenso a la misión! ¡La juventud hoy en día! ¡Atenso a la misión! 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 Gracias.